Música Efemérides de hoy, lunes 28 de enero y vamos a 1855 porque el Papa hablaba del puente el Papa hoy habló, imagínense ustedes cuatro años después pues, ¿por qué les digo esto? porque un día como hoy, 28 de enero la primera locomotora cruza desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico y con eso Panamá se convierte en el séptimo país del mundo en tener ferrocarril y en el primer país del mundo en tener pues, un ferrocarril transoceánico que vaya de un océano al otro para que vean la importancia el ferrocarril fue en el siglo XIX lo que el avión fue en el siglo XX así que, imagínense lo moderno que era nuestro país y ahí pues tuvimos por primera vez o por segunda vez en nuestra historia después de las ferias de Portobelo y del uso del camino de cruces otra oportunidad de darle al mundo la vocación de nuestro país por excelencia el sitio de tránsito el sitio donde todo el mundo se sentía pues en casa lástima que vino pues ese incidente de la atajada de sandía pero dentro de todo pues esa muchedumbre de personas de personas sobre todo europeos que venían pues cogían estos barcos en Boston o en Nueva York para venir a Panamá pues venir a Colón seguir a Panamá y pues ir a buscar ese oro en California así que para que se den cuenta de cada vez en los últimos tres siglos que hemos tenido la oportunidad primero con el ferrocarril después con el canal y ahora pues con ese hub de las Américas y todo lo que el centro logístico que representa nuestro país vamos a 1887 porque estamos hablando de modernidad bueno que más moderno que aquella feria de la exposición universal de París donde pues se presentaban esos grandes inventos de ese siglo que todo el mundo veía el siglo XX como el siglo de los modernos de todo como le fue cambiando la vida los aparatos nuevos un símbolo de eso fue realmente la torre Eiffel pues que la mayor parte de los parisinos en su momento dijeron este señor Gustaf Eiffel se volvió loco tanto así que esta torre se pensó incluso hacer en Barcelona debido a que porque en su sano juicio hubiera querido una torre de trescientos y pico de metros de alto de hierro en el medio de todo bueno París hoy es su símbolo hoy por ejemplo no se pueden hacer construcciones más altas que la torre para que todos podamos apreciar pues los que hemos ido a la ciudad de la luz y ver pues esa torre magnífica incluso antes le ponían publicidad cuando se ilumina pues es es un espectáculo y sin lugar a dudas uno de los grandes monumentos del mundo vamos a 1920 porque estos tipos citán realmente bueno los españoles le llaman chalados porque la verdad la gente está un poco loca su digno el novio de la muerte su fundador pues Miguel Millán Astray junto con Francisco Franco esta es la legión extranjera española pues conocido antes como el tercio de españoles un modelo que quisieron hacerlo para tener tropas de proscritos y de personas que no se les importaba al pasado que podían mandar una guerra en nombre de un país sin tener pues toda la evolución y toda la ebullición que sonaba pues esas matanzas y esas guerras sobre todo esas guerras en colonias lejanas bueno España crea este tercio de extranjeros bueno de su labor sobre todo en el norte de África que era su base natural en el ayun fue vamos a decir que en particular bueno Millán Astray decía que uno pues tenía que entregarle de regalo una cabeza sobre todo de esos rifeños rebeldes también durante la guerra civil pues el rastro de sangre que dejaron fue considerable sus misiones ahora misiones de paz ellos van en nombre de España a misiones de paz sobre todo en el Líbano Afganistán y durante la guerra de Yugoslavia vamos a 1930 porque hablando de gente inefable pues un día como hoy este hombre Miguel Primo de Rivera dictador de España antes que Franco por cierto pues presenta su renuncia al rey Alfonso XIII terminando esta dictadura que se convoca a elecciones viene en la república y empieza el desmadre en España pues ¿qué trae con ello? lo que fueron las quemas de iglesias el saqueo de conventos y todo pues esa ebullición provocando primero que Alfonso XIII renunciase a su reinado convirtiendo a España en una república y posteriormente a esas elecciones del Frente Popular de 1936 que terminan en la guerra civil más más sangrienta de los de Europa y sobre todo pues una que ha dejado un recuerdo realmente triste a pesar de los 83 años que han pasado desde entonces vamos a 1858 porque un día como hoy en Dinamarca unos esta historia es interesante porque el fundador de este juego del Lego estos cubitos era un hombre que en verdad hacía muebles ¿qué pasa? él tenía la fábrica atrás de su casa y la fábrica se quema y en ella muere su esposa él y sus hijos deciden entonces decir la madera es muy peligrosa vamos a hacer algo con plástico y así nace el Lego Dinamarca yo creo que uno de los juegos más populares de toda la historia vamos a 1986 porque un día como hoy la carrera espacial recibe uno de sus batacazos más difíciles ¿por qué? porque un día como hoy a pocos segundos después de su despegue incluso frente al propio presidente Reagan que estaba viendo el despegue este transportador el Challenger se explota en el aire muriendo instantáneamente sus siete tripulantes dentro de los cuales había una maestra que había sido pues la primera persona pues que no era parte del proceso de creación de las astronautas de la NASA sino para demostrar que esto podía pues convertirse en vuelos comerciales a la larga en vuelos pues que podían llevar a personas de cualquier tipo al espacio no solamente lo interesante es que estaba esa señora sino que también estaba este señor Baker de la esquina el primer afroamericano que también iba a estar en el espacio todo frustrado pues posteriormente el transbordador pues Columbia también termina pues explotando en el aire y con él muere la época de los transbordadores espaciales que se está preparando ahora bueno lanzar la próxima conquista Marte para eso habrá que esperar que se está preparando la próxima la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina